hola acá santiago sony en el vídeo de hoy les quiero mostrar el estado de la red 3g de claro argentina como se puede ver estoy en 3g tengo máxima señal estoy en el exterior así que no se puede echar la culpa a las paredes estoy como dije con máxima señal así que el resultado tendrá que ser óptimo así que vamos a usar la aplicación famosa que también se usa muchas veces en la computadora speedtest de la página speedtest.net con esta misma aplicación he realizado pruebas anteriores donde con claro en la red 3g he tenido resultados muy buenos pero a lo largo del tiempo esos resultados han quedado en la historia van a ver a lo que me refiero ahora cuando empiece una vez más como ahí empezar prueba mientras se hace la prueba claro que voy a hacer tres pruebas porque en las redes inalámbricas más en las celulares puede haber mucha diferencia entre un resultado y el otro así voy a realizar tres pruebas para poder sacar un promedio de los tres y ver que no fue casual y también después este vídeo voy a hacer otro en otra ubicación para mostrar que no es que no depende de una antena sola que están dando lento sino que es toda la red 3g de claro en capital federal hablo como ver ahí que el primer test ya terminó una velocidad bajada de 0.17 megapit por segundo y de subida 0.08 megapit por segundo lo cual para hacer una red 3g es muy lento como una vez más se puede ver que también el ping es sorprendentemente alto 3.335 lo cual es una barbaridad ahí llegó el mega pero no fue un pico nada más otra vez más o menos la misma bajada y un poquito más de subida vamos a realizar la última prueba ahí mejoró un poco el ping no casi la mitad bueno y esta vez la bajada fue horrible 0.11 megabit por segundo y de subida 0.08 megabit como lo vio en el primer resultado como se puede ver el resultado la red 3g está siendo horrendo son velocidades que deberían dar en una red edge no quiero ni probar en edge porque si esto es en 3g en edge ni me quiero imaginar les recomiendo que vean los vídeos anteriores porque los vídeos anteriores lo realicé en este lugar que estoy ahora para que vean que el problema de que la red empeoró y no que estoy en un lugar no adecuado y un segundo vídeo que voy a subir para en otro lugar para que vean que no solamente este lugar el problema bueno eso fue todo este vídeo pueden ver más vídeos en mi blog en www.santiagosony.com o también seguirme en twitter twitter.com barra santiagosony saludos y hasta el próximo vídeo